¡Hola chicos! Hace unos días, si no me equivoco, se lanzó el tráiler a Halloween Kills. Es la última parte en la nueva trilogía de Halloween, que es la historia de Mac Myers, el asesino en serie. Y yo, que no soy una persona mucho de ver terror, la verdad es que le di una oportunidad a la primera película, la cual, con todo y el miedo que me dio, la disfruté mucho. Las escenas se fueron muy bien logradas y los momentos de tensión también. La segunda tuvo momentos que funcionaron, pero varios momentos que no lo hicieron. Y se sintió como un punto intermedio. Hay problemas que tuve en esta historia, pero que espero que Halloween Kills solucione y cierre esta nueva trilogía como algo sólido, como algo bien logrado. Así que veamos qué tal está el tráiler. La musiquita. Ay no, me va a dar miedo, me va a dar miedo. Ay Dios, el efecto se está logrando muy bien. Por favor, póngame la acción. Vamos, vamos. Let's go. Oh, yeah. Ah. Sí, es en sí. No way. Espérate. Esa pelirroja me parecía... Come get me, mother fucker. Ay, amo esto. Vamos. Matalo. Ay no. Halloween. Octubre. Quincena de octubre. No finales. Ok. El tráiler se ve muy bueno. Se ve que va a ser una mezcla entre el típico horror que se conoce en toda esta franquicia con mucha acción. Que es la parte que más interesada estoy. Porque soy una persona muy fácil de asustar. Y me gusta el personaje de Laurie, como lo han trabajado, como ha ido evolucionando, al menos en esta trilogía que yo conozco. Espero que esa película lo cierre todo de una forma consistente como ya lo dije antes. Y nada, me quiero no asustar tanto viendo la película, pero sí divertir. Bueno, es difícil divertirse. Pero con la acción se puede lograr. Estas películas lo que han hecho es darle un buen toque de acción a esta historia que me gusta, que disfruto. Si han visto el tráiler, o el mini tráiler, porque es un minuto y medio, no, minuto 57 o algo así, me dicen qué les pareció. Si les llama la atención, si esta nueva trilogía los ha capturado de alguna forma, o si simplemente es un remake que no les interesa ver. Nada más, si les gustó el video le dan un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Cuídense, chao.